¡Gracias! Este fin de semana que tú me pides, si quieres te explico un poco las dos y a ver qué te parecen. La primera opción es un paquete destinado a hombres de negocios y sería para pasar el fin de semana en un hotel en la zona del Retiro de Madrid, en un hotel de cuatro estrellas. Está todo incluido y bueno, tienes acceso a spa, jacuzzi, masajes y demás. O sea que la verdad que es una muy buena opción. La segunda opción es una alternativa de turismo responsable, en la que el precio se eleva un poco debido a los servicios que incluye. Se intenta mirar que los productos que se consumen sean locales, los alimentos ecológicos, la energía que se consume viene de fuentes renovables, gracias a la instalación de placas solares que tenemos instalada. Y bueno, se mira mucho por el tema de los derechos laborales de los trabajadores, la equidad de género y se fomenta mucho el desarrollo endógeno territorial para que los beneficiados de este tipo de turismo sean la gente que vive en este barrio y no sean empresas de fuera ni multinacionales. Vale, está bien. Creo que mejor me quedaré con la primera opción. La verdad que es muy buena decisión, es un paquete muy completo y estoy seguro de que lo vas a disfrutar muchísimo. Además, bueno, se puede mirar la posibilidad si te interesa de añadir un extra, si te interesa que haya una mujer que te haga compañía y te ofrezca sus servicios durante todo el fin de semana y pueda estar contigo. No sé qué te parece, ¿no? Me parece una oferta muy interesante, pero ¿cuánto dinero de más estaría volando? Bueno, la verdad que es un aumento muy pequeño y no se va a notar en el precio final. Bueno, pues si es así no me importaría pagar un poco más. Perfecto, pues si te parece aquí tienes las condiciones y te apetece leerlas y firmar. ¿Sabías que el turismo sexual es una realidad más cercana de lo que pensabas? España está en el top 10 a nivel mundial como destino turístico sexual y el tercero en Europa. Además, el 56% de los puestos de trabajo de este sector están ocupados por mujeres, en su mayoría como camareras de piso. A pesar de ello, no tienen un convenio que aseguren sus derechos laborales y están expuestas al acoso. Buf, esto no es lo que yo quiero. Me quedo con la segunda. Está en tus manos elegir una opción de turismo responsable que respeta los derechos de sus trabajadores y el medioambiente. Buf, esto no es lo que yo quiero.